buenas noches amigas y amigos bueno ya está tuvimos una bueno en los que están en el grupo de whatsapp estuvieron viendo varias actualizaciones que hicimos hoy con respecto a la lluvia la tormenta y hasta granicito hubo en algunos lugares de colonia así que que están en el grupo y los que están en instagram ven todos los que están en facebook se lo pierden pero bueno libre albedrío varias veces me hablaron del libre albedrío amigas y amigos llega la llega la lluvia por la franja costera sobre calculamos que pasada las 11 de la noche va a estar viene el sistema viene moviéndose pero cuando llegue a nuestro territorio va a empezar a moverse más rápido por ahora viene muy lento pero cuando ingresa a nuestro territorio salga el río la plata empezar a moverse más rápido a medida que pasan las horas va a ir avanzando de sur a norte prácticamente en toda la extensión del país y ya mañana a la mañana media mañana ya se va a estar siendo la lluvia tal vez antes tal vez últimas horas de la madrugada primeras horas de la mañana ya se esté yendo lo vamos a ver en la en la noche seguramente vamos a actualizar en el grupo de whatsapp en el grupo de en las historias de instagram verdad así que bueno los que quieran estar informados se suman a esos canales los que no bueno mañana a la noche verán en el prono de del miércoles del jueves amigas y amigos va a bajar la temperatura mañana va a bajar bastante y el jueves literalmente se va a desplomar la temperatura para mañana de todas maneras vamos a tener al norte 23 24 grados ojo con eso porque va a generar chance de granizo a partir de media mañana mediodía que cuando van a estar llegando las lluvias capaz que se adelantan un poquito pero en definitiva entérate de todo sumándote al canal de instagram y bueno el de whatsapp por ahora sigue cerrado tenemos casi 500 participantes y bueno en algún momento ya lo vamos a abrir que tengan un buen descanso y bueno recuerden que los esperamos en arroba tarot pinares chau chau